Buenas tardes, este es Día Político, por TSI, saludo a mis invitados, rápidamente, abogada Angélica Smith, secretaria del Congreso Nacional, es un gusto tenerla aquí en Día Político, ¿cómo está? Muchísimas gracias, para mí también es un placer poder compartir con ustedes, a esta hora de la mañana, mediodía, y pues, siempre en el marco de nuestra labor legislativa, ahorita precisamente en el hemiciclo, en una reunión con la bancada del Partido Libertad y Refundación y el presidente del Congreso Nacional, es un alto honor poder compartir con ustedes. Gracias, abogada, también saludo al abogado Eramo Portillo, del Partido Nacional, ¿cómo está abogado? Un saludo, mucho gusto, un saludo a todas las personas que nos ven, muy contento de este espacio, y pues con ganas de seguir trabajando. Bien, antes de analizar el tema que nos trae esta tarde aquí en Día Político, abogada, ¿cómo recibe usted, abogada, esto que dijo la abogada Gabriela Castellanos del Consejo Nacional Anticorrupción, que tildó de es negligente la directiva del Congreso porque no le permiten hacer trabajos de veeduría? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Para aclararle al pueblo, por favor. Precisamente en este momento, en el marco de la reunión que tenemos como bancada y con el presidente del Congreso, que de hecho ayer lo anunció en el pleno del Congreso, en el pleno del hemiciclo, de que el día de hoy se estará reuniendo con las diferentes bancadas, y pues se tocaba el tema específicamente de la manifestación de la abogada Gabriela y pues en este sentido la postura de la Junta Directiva y especialmente del presidente Luis Redondo Guifarro siempre en el marco del respeto, el respeto y pues por supuesto dentro de las normas establecidas en el Congreso Nacional. Este Congreso es un Congreso que ha abierto las puertas al pueblo hondureño, eso lo hemos demostrado desde la instalación de la primera legislatura y pues desconocemos las razones por las cuales la abogada manifiesta son sus manifestaciones o expresiones, pero sin duda alguna desde este Congreso del pueblo hemos demostrado la apertura al pueblo en general y por supuesto a todos aquellos actores, a todos aquellos sectores que representan veeduría, no tenemos nada que ocultar desde el Congreso Nacional al contrario, hemos sido un Congreso, un poder del Estado abierto que estamos demostrando de que efectivamente respondemos a la voluntad popular del pueblo. Abogada, ellos dicen que van a conformar la bancada, la bancada sexta, creo que, ¿verdad? ¿Cuántas bancadas hay ahorita en estos momentos? ¿Hay cinco? ¿Cinco bancadas? Sí, efectivamente. Van a conformar la sexta bancada y el diputado 129, dice doña Gabriela Castellanos en el CNA. Bueno, son situaciones que se dejan decir, pero definitivamente dentro del marco de nuestra función legislativa, del pueblo hondureño. Ustedes como comunicadores sociales han podido transmitir a través de los medios de comunicación la voluntad política que hay desde este poder del Estado, desde esta junta directiva y pues esa apertura que se genera y por supuesto el respeto que debe de imperar en todo espacio social, político y por supuesto desde este poder del Estado. Abogada, ¿le van a permitir al Consejo Nacional Anticorrupción que haga veeduría en el Congreso Nacional? Pues eso debe de seguir las líneas correspondientes y pues no tenemos ningún problema precisamente. Aquí hemos tenido fiscales de la UFERCO, aquí han estado diferentes personajes, diferentes instituciones y pues no es la excepción el CNA. No entiendo por qué no podría hacerlo. Sin duda alguna este poder del Estado tiene reglamentado el mecanismo cómo ingresar y cómo solicitar información y tengo la plena certeza y que puedo decir al pueblo hondureño en general el ingeniero Luis Redondo Guifarro es un hombre muy respetuoso de la ley y sin duda alguna estar haciendo dentro del marco de lo legal. ¿Confía usted como directiva del Congreso Nacional en la operación del CNA? Bueno, pues déjeme decirle pues que ya ellos han dado sus informes nosotros como pueblo hondureño no solamente como Congreso Nacional no solamente como Junta Directiva sino que también como hondureños esperamos de que todas aquellas instituciones encargadas de velar por la transparencia y efectivamente poner en evidencia los actos de corrupción en nuestro país cumplan con su deber. ¿Cómo reacciona usted diputado nacionalista Erasmo Portillo a esto? Bueno, mire, yo creo que aquí es bien sencillo habrá que ver el fundamento de doña Gabriela Castellanos en por qué ella está diciendo de que no ha habido apertura. Yo lo que sí les puedo decir es que en mi caso cuando se han presentado proyectos que buscan combatir la corrupción que son a favor de la transparencia su servidor ha votado a favor de estos proyectos. Tengo que decir que el otro día sí pues me di la tarea de presentar un proyecto que busca derogar la llamada amnistía política porque todo tenemos que decirlo yo veo doña Luz Angélica por aquí una señora de prestigio con recorrido profesional tengo que decirlo porque lo es en el hemiciclo y lo ha demostrado pero tenemos una junta directiva que no ha querido ser legalizada nosotros hemos ofrecido los votos creo que se puede hacer historia en hacer la junta directiva más votada de la historia de la actual constitución de la república si no se ha logrado no sé por qué no sé por qué no ha habido voluntad no sé si es que el partido libre no le permita a Luis Redondo y de esa manera pues eso provoca una mayor cercanía tenerlo más de cerca a él lo que les quiero decir es que de entrada no comenzó bien la cosa y recordemos que en plena oscuridad en plena madrugada se aprobó esa amnistía política y es cierto aquí aquí de todos los partidos políticos de todos los partidos políticos azul rojinegro rojo amarillo han habido políticos que se han robado el dinero de la gente yo por eso he dicho en reiteradas ocasiones el político o la persona que se mete a política queriendo hacerse millonario se equivoca de carrera la persona que se quiere hacer millonaria yo lo que le aconsejo es que se meta en el sector privado y ponga su negocio y ese es el camino por eso lo que les quiero decir con esto es y con esto concluyo de que empezó mal empezó mal pero tienen la oportunidad ahí está ese proyecto ahora a los dos los tengo en cámara en estos momentos los dos están en pantalla y quiero que me contesten por favor de la manera más sincera muchos se estarán preguntando hoy ah es que no quieren entrar dejar entrar al CNA porque se pueden estar poniendo de acuerdo los diputados para que no los investiguen o para que no investiguen la gestión anterior o para que no se investigue la actual gestión yo quiero que me responda primero usted el abogado portillo y después la abogada Angélica Smith bueno mire acuerdo francamente a mi pues más bien me ha costado que me den la palabra verdad en lo que llevo yo estoy claro que puede ser porque hay muchas solicitudes o lo que sea pero de eso a llegar a componendas y le concluyo con esto la política está para hacer consensos a favor de la gente por eso es necesario que las fuerzas políticas dialoguen ahora bien de eso a que hayan arreglos debajo de la mesa de todo corazón y de frente se lo digo a usted en frente de la diputada Luz Angélica y al pueblo hondureño no han habido ok abogada Angélica abogada Angélica le escucho si disculpe si pues definitivamente desde el Congreso Nacional el diputado lo sabe perfectamente bien desde la Junta Directiva este Congreso Nacional se ha caracterizado por ser muy dinámico como secretaria puedo bien estamos dialogando con los diputados Erasmo Portillo del Partido Nacional vamos instalados tenemos una agenda legislativa bastante productiva 343 proyectos de decreto presentados en donde el diputado seguramente debe de tener conocimiento porque las comisiones ordinarias con mucho trabajo el presidente Redondo un hombre muy respetuoso del uso de la palabra por supuesto en el orden que se pide y pues lamentablemente se han dado situaciones en donde el pueblo hondureño en lugar de estar observando controversia debería estar viendo hombres y mujeres legislando a favor de las grandes mayorías pero lamentablemente son situaciones que se dan en donde desde la Junta Directiva con la tolerancia y el respeto que nos caracteriza pues se les permite a los compañeros del Partido Nacional que manifiesten sus inconformidades pero el diputado lo sabe perfectamente bien y aquí desde este Congreso y desde esta Directiva no se pretende cubrir ningún acto de corrupción al contrario nos hemos autonombrado como Congreso Anticorrupción perfecto manténgase ambos por favor solo voy a una pequeña pausa y quiero seguir platicando con ustedes dos aquí en Día Político mire le presento en pantalla el decreto o el proyecto de decreto que presentó el diputado Erasmo Portillo derogar el decreto legislativo número 4 guión 2022 contentivo de la ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para los derechos o que los hechos no se repitan de fecha 2 de febrero del 2022 y publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 4 de febrero del 2022 en la edición número 35840 artículo 2 se debe revocar y dejar sin valor y efecto todas las cartas de libertad que se otorgaron al amparo del decreto legislativo número 4 guión 2022 por ser este inconstitucional y violatorio de la constitución de la República de Honduras y de todos los convenios y tratados internacionales suscritos por el estado de Honduras le admitieron este este decreto Erasmo bueno mire ahí hubo una una polémica porque hay que ser francos el artículo 53 de la ley orgánica del Congreso Nacional deja bien claro cuáles son los elementos que debe contener una iniciativa un proyecto para ser sometido o aceptado verdad pero pues el diputado Luis Redondo dijo de que no me lo iba a aceptar porque no decía el nombre del presidente del Congreso Nacional yo le soy bien franco yo no le puse el nombre ¿por qué? porque a mí me parece que no se ha seguido el proceso de elección de acuerdo a la ley orgánica y de acuerdo a la constitución pero en esto no se trata de ser cerrados ni de ser obcecados aquí se trata de lograr el objetivo y sobre todo que ese proyecto se pueda someter a discusión porque la gente lo ha pedido organizaciones civiles el mismo CNA las iglesias el mismo comisionado de transparencia ahora ministro Edmundo Orellana lo dijo que había o que estaba en contra de ese decreto entonces yo lo que hice fue le puse a mano el nombre pues de de Luis Redondo también de la diputada Luz Angélica Smith y de el diputado Carlos Zelaya y se lo entregué en sus manos y ayer me notificaron de la subsecretaría junta del Congreso o secretaría junta de que se estaba admitiendo ahora pónganme nuevamente el decreto por favor producción y pónganme la parte de abajo lo último bájelo o súbalo vamos quiero ver la parte final después del artículo 1 artículo 2 artículo 3 de ahí viene los nombres del presidente que tiene que decir ahí Luis Redondo de la secretaria general que tiene que decir Carlos Zelaya y la primer secretaria que es la abogada Angélica Smith esto no aparece pero usted lo puso a mano me está diciendo abogado Erasmo Portillo ahora le consulto a usted abogada Angélica ¿les incomoda esto a ustedes de los diputados del partido nacional? definitivamente no nos incomoda tenemos la capacidad la altura y el profesionalismo de trabajar en armonía con los compañeros congresistas del partido nacional posición ambigua en el sentido de que solicitan legitimidad de la junta directiva sin embargo se someten al proceso de hacer uso de la prerrogativa de iniciativa de ley ante una junta directiva que no reconoce totalmente posiciones ambiguas pero sin embargo el presidente Redondo muy respetuosamente ha hecho saber a todos los congresistas en la cámara cuáles son los pasos a seguir y el diputado congresista sabe perfectamente bien que una vez presente su proyecto de decreto es turnado a la comisión ordinaria correspondiente para el dictamen respectivo para luego seguir el procedimiento legislativo ante la cámara que es la discusión una vez que se ha discutido y aprobado en la cámara es enviado al poder ejecutivo para su sanción y por supuesto para su publicación en el diario oficial La Gaceta en donde va en cada decreto va consignado el nombre del presidente y de los secretarios eso es lo que ha querido hacer saber el presidente Redondo Yo le pregunto a usted abogado Ramo Portillo ¿Cree que proceda esta iniciativa de ley? ¿Usted cree que se le dé trámite por parte de la junta directiva para derogar este decreto que da amnistía política en Honduras? Mire yo aquí tampoco quiero ser las realidades no son ni blancas ni negras y sobre todo las realidades más complejas ¿Cuál es el contexto de este proyecto? Miren yo entiendo que cuando se aprobó esta amnistía política el propósito era que habían personas que por motivos políticos se les había perseguido se les había querido judicializar y se los digo francamente yo no estoy en contra de eso la realidad del 2009 fue muy compleja no fue ni blanca ni negra porque había muchas zonas grises ahí ahora bien de eso a que se haya usado ese decreto para darle cartas de libertad a personas que fueron no solo acusadas sino vencidas en juicio por corrupción por apropiarse de los fondos del Estado de la gente eso no es justo entonces si uno a pesar de que a personas del Partido Nacional han acusado y uno como debe ser uno lo ha dejado ver y ante la población ha dicho de que deben pagar si se han apropiado de fondos del Estado como entonces en este caso nosotros no vamos a exigir también que se haga justicia y muchas organizaciones iglesias han pedido de que se haga algo con este tema otros diputados dijeron que iban a presentar una modificación entonces como no había movimiento pues nosotros optamos por presentar ese proyecto ahora pero es la condición que ustedes ponen para que se elimine el fondo departamental polémico fondo departamental que tiene asignado 200 millones de lempiras para este año fiscal en el Congreso Nacional ustedes condicionan que eliminen este decreto para apoyar la derogación del fondo departamental Erasmo mire hay dos cosas verdad hay dos cosas uno en este congreso al menos que yo sepa no se ha aprobado ningún fondo departamental al menos a nosotros no nos ha notificado yo en mi cuenta no he recibido de tal millón de pesos más bien eso ha servido para que compañeros amigos que nos ayudaron en mi campaña más bien le pidan a uno apoyo porque piensan que ese millón de pesos lo tengo en la cuenta yo no voy a agarrar ningún millón de pesos ningún peso porque si no estaría haciendo lo que en el pasado fue malo y ha habido mucha crítica por ese tema que eso es una condición o no se lo digo con total transparencia esa ley que se aprobó en su momento que hablaba del fondo departamental y como se liquidaban esos recursos y también de otras organizaciones u municipalidades yo estoy a favor de que se revise a favor de que si hay que derogar lo que se derogue ¿por qué? porque en el pasado fue malo y porque hoy va a ser bueno ok abogada Angélica Smith por favor su reacción bueno en este sentido pues el diputado como todos los congresistas tienen tenemos el derecho de hacer uso de esa prerrogativa de iniciativa de ley y pues él lo ha hecho no hay ninguna intención de querer obstruir ese derecho que se le concede a cada congresista en este sentido pues será la comisión ordinaria sin duda alguna el presidente estará turnando el proyecto de decreto que reúne las condiciones ya establecidas para su presentación para su trámite correspondiente y será la comisión ordinaria la que se le turne quien estará dictaminando si el espíritu del proyecto del diputado pues recoge la necesidad del pueblo hondureño de este congreso no se ha instalado para venir a proteger o para venir a generar impunidad al contrario nosotros hemos demostrado de que efectivamente somos un congreso que ha venido a retornarle al pueblo hondureño esa seguridad jurídica de la que lamentablemente nos hemos visto ausente por largo 12 años perfecto no de antemano la bancada de libre no apoyaría esta iniciativa verdad abogada angélica perdone de antemano la bancada de su partido no apoyaría esta iniciativa del diputado nacionalista portío nosotros escuchamos como todos los congresistas el proyecto de decreto presentado por el diputado y pues debe de ser a través del dictamen que realizará la comisión ordinaria reitero que todos los congresistas en el pleno estarán bien tenemos alguna dificultad voy a la pausa bueno entro a este último segmento preguntándole tanto a la abogada angélica smith como al diputado erasmo portío primero el tema de uferco el señor luis redondo abogada smith presentó iniciativa de ley para que uferco pueda hacer acusaciones formales públicas a los involucrados por corrupción en el decreto dice que mientras dure este periodo el actual fiscal no se podrá ir más allá y dejarle permanente a la uferco que hay este tipo de actividades abogada angélica bueno el presidente del congreso haciendo uso también de sus facultades como congresista ha presentado su proyecto de decreto en donde sin duda alguna una vez más se demuestra que desde este poder del estado se pretende pues deducir responsabilidad a todos aquellos funcionarios todos aquellos ciudadanos que han sido parte de los actos de corrupción en este país y en este caso la uferco juega un papel muy importante en lo que es el proceso de investigación sin duda alguna reitero cada proyecto de decreto presentado ante el pleno del congreso nacional es a través de la comisión ordinaria que una vez analizado estará dando su respectivo dictamen y pues nosotros como congresistas su servidora le corresponde darle lectura pero sin duda alguna también como congresista y con esa responsabilidad delegada por los habitantes del departamento de santa bárbara estaremos ejerciendo nuestro voto de la manera más correcta y por supuesto fortaleciendo la justicia y el estado de derecho en nuestro país su opinión abogado por ti sobre ese tema es bien sencillo yo también le diría a la diputada Luz Angélica que deben valorar el artículo 232 y 233 de la constitución recuerden que el ministerio público a través de la constitución se le da una autonomía administrativa técnica funcional si la intención es que el ministerio público se vea fortalecido y que la misma Uferco que se debe reconocer que han tenido mucha beligerancia en la investigación y en la persecución del delito nosotros no vamos a obstaculizar eso ahora bien si lo que se quiere hacer es fortalecer yo lo que les diría es que tomen en cuenta que para modificar el 232 el 233 de la constitución necesitan dos tercios de los diputados ¿qué estamos en contra? sinceramente se lo digo ayer salido lectura de ese proyecto de parte de Luis Redondo no se apreció bien el articulado porque ni siquiera se ha sometido a dictamen lo que le puedo decir es que si no afecta la constitución y si realmente lo que se plasma en ese dictamen una vez sea tornado a la cámara legislativa y es de beneficio realmente hay que apoyarlo ahora bien si lo que están haciendo más bien es pidiéndose por la tangente para intentar hacerle una paralela al fiscal general del ministerio público no se puede dar entonces habrá que ver el dictamen y en base a eso vamos a dar bien el tiempo se nos ha ido 15 segundos cada uno para que se despidan Aguada Angélica muchísimas gracias por la oportunidad y pues aclarar al pueblo hondureño en general y pues específicamente a la bancada del partido nacional de Honduras que este es un congreso que se ha instalado no para generar oposición sino que para construir efectivamente una agenda legislativa que venga a beneficiar a los hondureños y a las hondureñas nos caracteriza el respeto el respeto al derecho que tiene cada uno de los congresistas de hacer uso de sus facultades siempre que se nos sujetemos a las normas establecidas en este poder del estado muchísimas gracias por la oportunidad compañero congresista es un placer poder compartir con usted y pues decirles que aquí estamos desde este poder del estado cumpliendo con esa responsabilidad que nos ha delegado específicamente para esta su servidora el pueblo santa barbarense y por supuesto el pueblo hondureño que espera lo mejor de todas las bancadas de este poder del estado abogado por ti gracias abogada angélica muy amable rápidamente gracias por el espacio decirle a toda la población que yo estoy claro yo estoy claro que la clase política ha estado en deuda con ustedes pero con mucho gusto a través de mis redes sociales yo les recibo sus consejos sus observaciones para tratar de trabajar a favor de ustedes gracias abogada angélica smith gracias abogada ramo portivo hasta aquí día político que pase usted una feliz noche chau chau